Miles de metros cuadrados de oficinas en México permanecen vacíos o en redefinición de espacios ante la evaluación que hacen inquilinos sobre la demanda real que tendrán tras la pandemia. Los modelos de trabajo flexibles y la llegada de la nueva era de bienestar en los colaboradores motiva esta nueva perspectiva para los propietarios de edificios. Por esta razón platicamos con Ernesto de Olazabal, CEO de Comunal. Ernesto, desde su visión, ¿qué se ha ajustado a partir de la pandemia y qué áreas de oportunidad ven venir en el negocio? ¿Qué tal Claudia? Primero que nada, gracias por la invitación y por el tiempo para conversar hoy. En definitiva ha sido un año muy duro para nuestra industria, ha sido un año y medio muy, muy duro, pero ha significado una gran transformación y sobre todo aceleración de la tendencia hacia la flexibilidad, que es un gran, gran beneficio que nosotros ya ofrecíamos desde antes de la pandemia. Entonces lo que esperamos realmente es que, y bueno, de hecho, desde hace ya dos meses se está habiendo una reactivación en cuanto a la demanda de oficinas flexibles. Nos están buscando, y te diría que inclusive más que antes, o sea, más que pre-pandemia. Y por esta razón es que esperamos que los siguientes meses que quedan del año, y sobre todo el inicio del 2022, sean años súper, súper buenos para nosotros y para toda la industria de oficinas flexibles. Ahora, en su modelo entendemos que no solo está México, y en México también hemos platicado de manera informal anterior a esta conversación brevemente que en México hubo cierto detenimiento de cara a poder asumir de qué manera o de qué estrategias se iban a servir para su proceso de expansión. ¿Qué nos puedes decir de este proceso y de la experiencia que tienen ya en otros países donde operan? A ver, en definitiva, digamos que el primer año de la pandemia o la primera gran parte de la pandemia nos obligó a todos a parar y sobre todo a entender cómo las necesidades de nuestros clientes habían cambiado y definitivamente han cambiado. Hoy esta flexibilidad que los clientes necesitan, pero ya no es solamente una flexibilidad en los términos comerciales, que es lo que tradicionalmente se ofrecía, sino también la flexibilidad en el uso del espacio. Y ese tema de flexibilidad en el uso implica estos esquemas híbridos que hoy es lo que más buscan los clientes, esta convivencia entre el trabajo presencial y el trabajo remoto, esta búsqueda de espacios cerca a las casas, pero que estén preparados para trabajar, temas de ergonomía, temas de tecnología y la información, es hoy lo que los clientes buscan. Entonces, digamos que toda esta primera parte de la pandemia estuvimos muy atentos a ver cómo estas tendencias cambiaban y cómo las necesidades de los clientes se adaptaban y al mismo tiempo nos obligó a prepararnos para esta famosa nueva normalidad. Y es justamente, como te mencionaba, ya comenzamos a ver un incremento en la demanda y en los pedidos en los últimos dos meses de clientes que quieren volver al espacio de trabajo con este esquema híbrido, con este esquema flexible, desde finales del 21 o inicios del 22. Entonces, hoy ya estamos retomando nuestros planes de aperturas, hoy estamos retomando ya nuestras conversaciones con dueños de propiedades, dueños de oficinas y sobre todo con clientes para este retorno paulatino, pero sobre todo flexible e híbrido en los próximos meses. Sí, definitivo, todo esto representa un reto para la industria completa, no solo para ustedes en comunal que tienen este tema de co-working. Y no sé si que debiéramos considerar que este esquema o esta estructura cambió y sería más un sistema flexible que un sistema de co-working. Pero bueno, entiendo también que ustedes han iniciado, como bien dices, pláticas para ayudarles a los landlords a hacer este proceso de reconversión de cara que las oficinas no se van a consumir como habitualmente había sido. Sí, de hecho, a ver, antes de la pandemia, el esquema flexible de trabajo o digamos el co-working o también llamado, o creo que mejor llamado, oficinas flexibles, era algo que todos los landlords veían con cierto atractivo y se veía que era el futuro, pero nunca se imaginó que iba a venir tan rápido. Se esperaba un incremento paulatino año a año, pero nunca que iba a pasar de un día para otro. Y eso es lo que ha generado básicamente la pandemia. Y lo que estamos haciendo es trabajando muy cerca con los landlords, con los dueños de oficinas, para en conjunto y con un esquema, con una estructura de sociedad, ayudarlos a ellos a adaptar sus metros cuadrados a esta nueva realidad y obviamente al mismo tiempo sacar la mayor rentabilidad y provecho de sus metros cuadrados. Y hoy la única forma de hacerlo, o la mejor manera de hacerlo, la cual nosotros recomendamos, es asociarse con un operador y comercializador de espacios de trabajo flexible como nosotros. De hecho, nosotros ya tenemos más de ocho años de experiencia en la industria. Y de esa manera, en conjunto, convertir los espacios y sacarle el mayor provecho y rentabilidad a los mismos. ¿Qué diferencia existe en este concepto que mencionas de hacer una asociación versus lo que habría sido y que ha ocurrido en México? Este modelo tradicional donde los co-working llegaban a rentar un número de metros cuadrados y simplemente eran parte de los inquilinos para los propietarios de edificios y oficinas. ¿A qué te refieres con este concepto? Te lo voy a comparar justamente con lo que mencionas, con cómo era antes de la pandemia. Antes de la pandemia, los operadores de co-working íbamos donde un dueño de una oficina, la rentábamos a largo plazo y luego nosotros montábamos sobre ese espacio nuestras instalaciones, nuestros servicios y luego volteábamos y los comercializábamos a los clientes en un esquema flexible o de contratos de mucho menor plazo. Ese descalce, que al final es un descalce, un contrato a largo plazo con, en ese momento, el proveedor de metros cuadrados y nosotros ofrecer esa flexibilidad y contratos cortos a nuestros clientes ya se veía como un riesgo grande del modelo de negocio y de la industria. Y bueno, hay casos de jugadores globales que han sufrido mucho durante la pandemia por ese descalce grande. ¿Qué nos enseña la pandemia? Que hay que ir juntos, hay que asociarnos juntos y hay que buscar una situación, ganar-ganar con el landlord para que al final ese valor extra que los operadores y comercializadores de espacios de trabajo flexible como nosotros le damos al espacio tradicional, esa ganancia y esa ventaja se reparta con el dueño de la propiedad. Y más aún en un contexto en donde espacios flexibles ya no es más un amenity o un, o como se dice, un nice to have, era como, qué bacán tener X cantidad de metros cuadrados en mi espacio flexibles. Hoy es el estándar. Es hoy lo que todos los clientes buscan sí o sí. Entonces, creo que una de las cosas que lograba la pandemia es alinear los intereses entre el landlord y nosotros y con este esquema de asociación realmente alineamos intereses y los dos buscamos ganar con esta nueva realidad. Bien, ahora, ¿qué representa para el inquilino o para el usuario tener esta flexibilidad? Para quien es nuestro cliente, quien es nuestro, que es básicamente la empresa con quien hacemos la transacción, tiene muchísimas aristas esta flexibilidad. Voy a mencionar algunas que son las que en los últimos días y semanas hemos notado como la mayor ventaja. Lo primero y más grande es poder tener espacios de trabajo que se adapten a lo que el cliente necesita en el momento. ¿Qué significa eso? Que de repente hoy, que la empresa quiere comenzar a tener un retorno a la oficina, ese plan que haga hoy va a ir cambiando en el siguiente mes y luego en el subsiguiente. Porque de repente dice, no sé, hoy regresamos el 30% de las personas o hoy regresas a cierta área de trabajo de la empresa y luego tú le vas sumando más personas y más áreas de trabajo a tu retorno. Luego descubres de repente que el espacio de trabajo va a ser solamente para las reuniones de coordinación entre los equipos y el trabajo que hace cada uno lo hace en otro espacio o desde casa. Entonces, ese entendimiento de cuál es la fórmula de regreso, cuál es la fórmula que en el largo plazo te va a servir a ti en particular como cliente, dependiendo de tu industria, de tu propia cultura, solo la puedes hacer o solo la puedes armar con un espacio de trabajo flexible. Si fue una oficina tradicional, lo alquilaste hoy por X años y no lo puedes mover. Sin embargo, con un formato como el nuestro lo puedes ir adaptando. Y lo otro relevante en esto que te comento es que nosotros al tener tecnología para la interacción de la persona con el espacio físico, todo lo hacemos a través de un aplicativo, se genera la data necesaria para que la empresa pueda tomar la decisión correcta. Entonces, tú puedes ver tal persona usa tal espacio tales días mucho más que el resto del grupo. De esa manera, tú puedes ir armando y ecualizando con esa data otra vez cuál es el plan correcto para ti como empresa. Otra vez, otra de las grandes transformaciones que ha generado la pandemia es justamente eso. Antes todos teníamos en la cabeza una fórmula de espacio de trabajo. Hoy se redefine y nadie sabe cómo regresar exactamente. Y eso está bien porque de a pocos nos vamos a ir adaptando. Bien, ahora, esa data qué tan útil es para poder dimensionar y ayudar al proceso de planeación de las empresas dado que, como bien lo dices tú, se trata aparentemente en esta primera etapa de una interacción de ir viendo cómo van los modelos estructurales. Pero en el modelo previo lo que permitía definir la demanda de metros cuadrados y establecer contratos de largo plazo pues obedecía a otro nivel de estrategia. Esta data de qué manera hace posible que las compañías puedan tener ese proceso de regreso suave, si se puede llamar así, y por otra parte pues también demostrar de qué forma realmente las oficinas son necesarias. Mira, hoy me atrevo a decir que el punto de dolor más grande de todas las empresas es no saber cómo regresar. Sin embargo, quieren hacerlo. Quieren buscar un esquema flexible, un esquema híbrido, pero no saben cómo ejecutarlo. Y es ahí donde aparecemos nosotros en decirle mira, tenemos ya, nosotros tenemos más de un año ya operando durante la pandemia. Nosotros ya venimos atendiendo clientes durante la pandemia hace más de un año. De hecho, hemos establecido un área interna con un experto en change management para justamente acompañar a las empresas en ese retorno. Entonces, más que simplemente sentarnos a tomar un pedido de X cantidad de oficinas o X cantidad de salas de juntas etcétera es vamos a entender primero tus necesidades. Preguntas tan básicas como ¿por qué quieres regresar? Porque así fue siempre no es la respuesta correcta. Porque ya el tema de salud está controlado no es la respuesta correcta. Entonces, los ayudamos a entender por qué quieren regresar. Porque esa respuesta de por qué quieres regresar tiene que ser súper, súper clara para que luego puedas realmente inspirar y hacer que tu gente quiera volver al espacio. Van a ser casi dos años trabajando en remoto. Tienes que entender. Luego entender a través de encuestas y nos ayudamos a las empresas con eso a entender con encuestas y con data cuáles son las barreras de por qué la gente quiere o no quiere regresar a un espacio físico. Entonces, es todo un proceso, es todo un framework que tenemos para trabajar con las empresas y primero antes de vender es entender sus necesidades. Y recién ahí es que procedemos a ofrecerle la lista de productos y servicios que nosotros tenemos. Y al final lo que le decimos es más allá de lo que salga del framework que al final es bastante enriquecedor para la toma de la decisión es probemos. Lo que le decimos es probemos, probemos con un grupo más pequeño y lo vamos y lo vamos trackeando, vamos haciendo el seguimiento mes a mes y vamos adecuando el plan. Puede que necesites más espacio, puede que necesites menos, puede que la combinación de servicios y productos sea distinta pero los invitamos a probar. Y eso es un poquito como lo estamos manejando con las empresas. También ha sido un gran cambio, esta es una venta digamos consultiva, ya no es una mera transacción y el gran propósito nuestro es cómo ayudamos a las empresas a tener un retorno sano a los espacios. Existía también esta visión de que los espacios de coworking tenían entre sus usuarios o grandes usuarios a los emprendedores o profesionistas independientes. ¿En dónde queda este grupo que prácticamente se convertía en la identidad? De un lado estaba el mercado corporativo que no todas las empresas tal vez estaban atendiendo, pero sí como que se volvía un complemento de la oferta de valor del coworking este otro grupo que menciono. Sí, es un súper buen punto. A ver, el alma y el corazón de nuestro modelo de negocio son los emprendedores. De hecho, nosotros nos seguimos sintiendo emprendedores por más que tenemos varios años en esto y hemos tenido cierto nivel de crecimiento. El alma de comunal y el alma que le queremos impregnar a nuestra comunidad de clientes es la del emprendedor. Y todo lo que eso significa porque eso podría ser una conversación independiente. Nosotros seguimos motivando y ayudando sobre todo a los emprendedores a que tengan un espacio de trabajo físico bien puesto que puedan enfocarse ellos en su core y tercerizar todo lo que es el espacio a nosotros. Eso sigue caminando y sigue avanzando. Sin embargo, lo que ha hecho que nuestra industria crezca muchísimo en los últimos años son los corporativos. Son más las empresas grandes, tradicionales que se dieron cuenta que nuestro formato tiene muchas bondades. ahorro de inversión en capital para la adecuación disminuyes el gasto del OPEX tus gastos operativos los disminuyes significativamente porque tenemos la escala para eso tienes un espacio flexible que te permite crecer o reducirte en caso sea necesario entonces todo ese set de beneficios que ofrece Comunal desde siempre y se han hecho más dramáticos en este contexto atrajo en los últimos años a los corporativos e hizo que nuestra industria crezca mucho. entonces en resumido haz cuentas a tu pregunta siempre vamos a buscar un balance entre emprendedores porque son el alma y el corazón de lo que hacemos y el tipo de comunidad que queremos lograr en Comunal y el corporativo que claramente es digamos lo más grande del mercado la porción más grande del mercado y que también te ayuda a darle un balance a la comunidad y buscar lo mejor de los dos mundos. Ya logró entender el landlord este nuevo modelo de negocio de contratos de menor plazo con espacios y cediendo diría de una forma similar tal vez y se ha comentado en la industria en que el landlord propietario de un edificio de oficinas debiera entender sus espacios ahora como lo entendería un propietario de un hotel y tener un operador digamos de una marca ¿sería lo mismo y ya se entendió? Sí, es un excelente punto lo está entendiendo cada vez mejor y cada vez más rápido claramente y como toda como todo cambio drástico y como toda crisis que es la que hemos vivido en este último año y medio hay una etapa de negación y luego comienzas a buscar ahondar el problema y entender las necesidades y estamos en esa etapa entonces los landlords sí lo están entendiendo y sí están adaptándose a este nuevo esquema por suerte la industria hotelera con mucho éxito en el mundo y por muchísimas décadas ya lo tenía entonces no estamos inventando la pólvora es básicamente la misma estructura pero traída al esquema de oficinas y creo que lo más importante en esta adaptación es enfocarte en entender la necesidad de tu cliente entonces cuando al final esta transformación en nuestra industria la está generando la misma necesidad del cliente creo que es mucho más sano y mucho más fácil adaptarte y creo que por eso es que otra vez cada vez más landlords y cada vez más rápido están estamos encontrando ese punto en común para sacar lo mejor de todo esto que estamos viviendo particularmente porque existen dependiendo de cada modelo y en el caso de ustedes una adaptación o adecuación del espacio hacia lo que se requiere de los lineamientos cómo han avanzado digamos este proceso lo hacen a través de un área in-house que tengan ustedes como empresa y hasta dónde llega el proceso de intervención a ver nosotros lo estamos haciendo de dos maneras si es un landlord que dice creo en el modelo me gusta la experiencia que ustedes han logrado y el track record que tiene la empresa vamos a hacerlo con el modelo de comunal lo hacemos de hecho nosotros pre-pandemia ya teníamos acuerdos de asociación con los landlords ya de hecho más del 30% de todo nuestro stock pre-pandemia ya estaba en ese modelo entonces nosotros ya veníamos haciendo ese giro de timón en la estrategia y claramente esto que hemos vivido lo ha acelerado ese es un esquema viene el landlord y dice tengo estos metros creo en el futuro flexible de las oficinas comunal ven opera y comercializa mi espacio eso implica obviamente una negociación y una transacción para el capital para hacer la adecuación y del otro lado tenemos landlords que nos dicen que quieren ayudar a sus inquilinos a que sus espacios sean flexibles para operarlos ahí no es para comercializarlos es decir una empresa muy grande transnacional de repente dice quiero devolver metros y en lo que me quede quiero hacer un esquema rotativo de escritorios quiero hacer un esquema flexible para que mi gente trabaje X días remoto X días presencial y ahí lo que hacemos es le ofrecemos nuestra tecnología entonces nuestra plataforma en aplicativo y nuestra plataforma en web de uso de espacios de trabajo flexibles se las entregamos como si fuera una marca blanca o usando la analogía otra vez de otras industrias como normalmente es el software as a service o los famosos SAS que es un poquito lo que ha generado el boom en tecnología en el mundo traerlo también a nuestra industria y ofrecer todo nuestro conocimiento y todas nuestras soluciones digitales para los inquilinos de estos grandes landlords que necesitan ayudar a sus inquilinos a transformar sus espacios en flexibles entonces es un poquito las dos maneras grandes que tenemos de trabajar en conjunto con los landlords en convertir sus espacios a esta nueva realidad flexible ¿cuál es su estrategia de crecimiento en México basado no sé si en metros cuadrados o en apertura de centros a partir de estos dos planteamientos que haces? definitivamente queremos empujar los dos queremos empujar los dos negocios en paralelo pre-pandemia la plataforma de tecnología no estaba por lo menos en el radar de los siguientes años la pandemia lo aceleró hemos corrido en invertir en un equipo que lo desarrolle in-house y eso lo hemos desarrollado in-house de hecho una de las pocas áreas que han crecido dentro de nuestro equipo de trabajo es justamente tecnología entonces ambos negocios van a ir en paralelo y vamos a retomar el crecimiento a finales de este año tenemos ya los planes para retomar nuestro crecimiento la primera ubicación que justamente cuatro meses antes de la pandemia inauguramos en México inclusive durante pandemia ha tenido muy buenos resultados súper buenos resultados razón por la cual queremos retomar nuestro crecimiento a finales de este año ¿qué diferencia habiendo tantos competidores en el mercado habiendo firmas globales que incluso tal vez pudieran estar un tanto anticipados a las nuevas prácticas geográficamente y por su cobertura ¿qué les diferencia de su modelo y por qué se volvería como más accesible eventualmente para el consumo latinoamericano? primero que nada la cantidad de años de experiencia que tenemos en el mundo de oficinas flexibles tenemos ya ocho años de experiencia en este rubro y sobre todo todo lo que hemos aprendido no solo en los ocho años sino este último año y medio de pandemia es un gran activo y eso lo hemos sabido capitalizar transformando ese conocimiento en servicios hoy muy apalancados de tecnología ese es un gran gran activo y un gran diferenciador lo segundo y puede sonar a cliché o que muchas empresas lo dicen realmente vivimos todos los días obsesión por atender al cliente normalmente la transformación de la industria real estate se ha enfocado en el espacio físico se ha enfocado en el ladrillo en el espacio duro nosotros siempre hemos tenido una obsesión por la persona y cómo atender de la mejor manera a la persona y cómo mejorar la experiencia del colaborador te diría que ambas cosas esa obsesión por el colaborador más que por el espacio duro físico en sí que en este contexto de pandemia que claramente ha redefinido todas las necesidades de las personas sumado a los años de experiencia con todo tipo de clientes grandes corporaciones emprendedores independientes y haber trasladado eso en servicios de tecnología creo que ha sido un súper súper paquete para darnos el derecho a que nos vaya bien a que nos vaya bien en los próximos meses en México te estarías refiriendo a que sería una tecnología pero humanizada porque también es que la tecnología sí nos da mucha data y mucha forma de evolucionar pero sabemos que justo este servicio que ustedes desarrollan en una etapa tan crítica o diferenciadora para las empresas pues requiere otro tipo de atención ¿a esto te refieres? exactamente de hecho cuando hicimos el análisis de qué soluciones digitales existen en el mundo para espacios de trabajo flexibles nos dimos cuenta que muchos tenían el foco otra vez en el espacio físico en el edificio en el piso de trabajo y lo que nos ha enseñado claramente la pandemia es que el foco debe estar en las personas y que ahí debería estar la obsesión de cómo le solucionan los problemas a esa persona en nuestra nueva realidad entonces eso es algo que otra vez nosotros hemos vivido desde hace muchos años la pandemia lo ha dramatizado aún más y creo que hemos hecho un muy buen trabajo en esa línea es más muchísimos de nuestros clientes se han mantenido con nosotros durante la pandemia porque otra vez existía el tema de empatía voy a entender cuál es tu necesidad en este contexto y vamos a buscar juntos cuál es la mejor solución se renegoció con todos y cada uno de los clientes durante la pandemia y con todos se llevó a un muy buen acuerdo al mismo tiempo lo hicimos con nuestros landlords que son nuestros socios negociamos con todos y cada uno de ellos y llegamos a muy buen acuerdo entonces otra vez creo que lo aprendido durante este año y medio ha fortalecido esos valores que tenemos nosotros como empresa de enfocarnos en el cliente y darle soluciones otra vez focadas en el humano y creo que esto en el tiempo va a ir marcando mucho más la diferencia ¿por qué? porque todo parte del comentario que te hice hace unos minutos que tiene que ver con no es cuántos escritorios te vendo o cuántas salas de juntas vas a rentar sino cuál es la verdadera necesidad de tu empresa y cuál es la verdadera necesidad de tu colaborador y eso va a variar cliente por cliente bien decir entonces y coincidirías con esta idea de que la atracción de talento tendrá en un digamos en el espacio este nuevo espacio de oficinas en este principal diferenciador es decir el que logre se dice que hay compañías que quisieran tal vez imponer un modelo tradicional de colaboración con sus empleados y que esto lo que está arrojando es justo que el empleado está queriendo ya tener este tema de poderlo elegir y ser flexible el decidir cuántos días va a la oficina y cuántos no en definitiva en definitiva de hecho creo que el poder de la decisión del espacio de trabajo ha pasado a los colaboradores ha pasado al usuario final antes digamos que era el gerente general o el equipo de liderazgo quien tomaba la decisión hoy pasó a los colaboradores y creo que ese es uno de los grandes cambios que ha generado la pandemia y nos invita y nos obliga a escucharlos a redefinir nuestros planes y en base a eso recién construir nosotros siempre decimos que como empresa nuestro propósito tiene que ver con humanizar los espacios de trabajo y estamos en el mejor momento para hacerlo estamos en el mejor momento para sensibilizar a la empresa y decirle escuchemos a tus colaboradores y en base a eso armemos un plan si se han hecho muchos incluso decálogos y muchos análisis de cómo debieran ser las oficinas pero realmente en el modelo que ustedes contemplaban y en lo que ha sucedido detrás de la pandemia han incorporado digamos de una forma ágil este tema de la convivencia por ejemplo en salas de juntas que tengan esta convivencia o esta interacción híbrida áreas abiertas todos estos elementos que eventualmente se veían como vanguardia pero que no necesariamente se incorporaban al proceso de adecuación de espacios si de hecho lo que hemos visto y a través de nuestras encuestas con clientes y a través de encuestas de otras regiones del mundo es que la razón más grande para volver está relacionada al tema social está relacionada a cómo recupero esa conexión esa interacción uno a uno con mis distintos compañeros de trabajo como esos trabajos o esos proyectos que hacemos con equipos multifuncionales luego de la mejor manera pero conectando con la persona y eso se hace a través del esquema presencial o un formato presencial siendo esa la razón más grande estamos generando los espacios estamos generando los rituales ayudando a las empresas que generen los rituales para que eso pase y que eso sea intencional y que la flexibilidad no llegue a un punto en donde le dices a tu colaborador anda cuando quieras eso está mal sino uno como empresa tiene que ir ayudándolos a generar los rituales y a generar esos encuentros para que realmente esa razón por la cual quieren volver sea real porque es horrible y hemos visto que le ha pasado a algunos clientes que le dicen full flexibilidad regresen cuando quieran y el colaborador llega y de repente no coincidió con su equipo de trabajo y está solo al día siguiente le vuelve a pasar lo mismo y al día siguiente le vuelve a pasar lo mismo el colaborador dice mejor me quedo en mi casa sin embargo cuando hemos visto que lo han hecho de manera intencional y otra vez está el ritual está el hecho de haber agendado la cantidad de horas con el equipo funciona súper bien finalmente y por lo tanto ¿cómo defines en tres palabras el espacio de trabajo flexible? gran reto en solo tres palabras te diría conexión humano y productividad y productividad y productividad Gracias por ver el video.